Vota Bogotá, vota con conciencia, Diego Molano candidato con decencia A segunda vuelta, con seguridad, acabar con los rabos y la criminalidad, inseguridad Mi miedo rampante, rapa pam pam pam, vamos pa' delante Distribiótico Melo, es un gobierno bien bacano, vamos pa' delante con Diego Molano Diego Molano, el alcalde bogotano Este 29 de octubre, vota con conciencia, vota Diego Molano Diego Molano, el alcalde bogotano, número 2, con seguridad Diego Molano, alcalde bogotano